Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. El Evangelio de este día tomado de San Lucas. Continuamos leyendo el capítulo séptimo. Hoy nos encontramos en los versículos once y siguientes. Jesús se encuentra con que van a enterrar a un joven que había muerto, por supuesto. Era hijo único y siente lástima por su mamá, por la mujer que había perdido a este hijo único. Por tanto, se acerca al féretro y le da esa palabra de poder. A ti te hablo, levántate. E inmediatamente el muerto se incorporó. Todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Primero, Jesús realiza un milagro porque siente lástima, siente compasión de esta pobre mamá que había perdido a su hijo único. Jesús siente compasión de nuestro dolor, siente misericordia de nuestro sufrimiento. Por eso, qué bueno que hoy pongamos todo nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones, nuestras angustias en las manos de Dios. Ayer nos invitaba la palabra a creer en Jesús y hoy damos un paso más. Creemos en Jesús, pues ponemos en sus manos nuestra vida, nuestras preocupaciones y le pedimos a Él que nos ayude, que nos dé la fuerza que necesitamos para enfrentarlas y salir adelante. Por otra parte, este milagro se realiza para manifestar la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de una comunidad. Cuando Dios está en una comunidad, no hay muerte, no hay oscuridad, no hay llanto, hay alegría. Dice que todos se llenaron de alegría y daban gloria a Dios. Dejemos que nuestra vida se llene de esa alegría, de esa dicha y de ese gozo que sólo nos regala el Señor. Si en tu vida hay tristeza, hay amargura, hay desánimo, hay desesperanza, pregúntate si realmente estás con Dios, si has dejado entrar a Dios en su corazón o tal vez te falta. En el día de hoy te invito a que hagas un examen de conciencia. ¿Qué es aquello que te roba la paz, la felicidad, la tranquilidad? ¿Vale la pena cargar con eso? Creo que no. Es necesario renunciar a eso, dejar entrar a Dios en nuestro corazón para que Él nos traiga la paz, la alegría, el gozo de vivir cada día y de sabernos hijos amados y queridos por Dios. Que siempre Él camine con nosotros. Dios les bendiga. Un feliz y bendecido día.